En primer lugar agradecer a la Diputación de Cáceres por habernos elegido a Náenzuela este año para ser uno de los municipios donde se ha desarrollado el festival y luego, en definitiva, dar las gracias por traer el arte y la cultura a este pueblo que esto del muro crítico es otra forma de arte y de cultura. Son obras espectaculares, realizadas por distintos artistas y un lugar donde la gente se para delante de cada mural y a pensar, reflexionar, es un punto de encuentro y el pueblo encantado y esperemos que sea un punto inseguido y que podamos seguir trabajando en esta línea.